Hoy es jueves y estamos en Plaza La Cruz con Maruca, pero muchos se preguntan dónde estás atendiendo y cómo estás atendiendo, porque con la cuarentena hubo muchos días de los mercados y muchas plazas que se suspendieron. Así que la pregunta es cómo estás trabajando ahora para que la gente pueda adquirir en Bellú y Chipá de Maruca. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va, Ande? Bueno, mirá, desde que empezó la cuarentena se suspendieron, por supuesto, todos los lugares donde yo iba, que era Plaza Vera, Parque Mitre y Costanera Sur. Pero bueno, yo le quiero decir a todos mis clientes que los miércoles estoy en la Plaza Torren de 7 de la mañana a 13 horas. Los jueves estoy acá en la Plaza La Cruz de 7 a 13 horas también. Son los únicos dos lugares donde estoy yendo en este momento. Pero yo creo, yo por número de teléfono o contactos así, voy a estar poniéndome en contacto con todos mis clientes que en este momento no saben dónde yo estoy en este momento trabajando. Así que bueno, le mando muchos cariños a todos y los espero en estos lugares acá donde estoy ahora. Muchísimas gracias, Maru. Bueno, gracias a vos, Ande. Le vamos a preguntar a Javier dónde pueden encontrar a los mercados populares en Corrientes, en qué plazas y en qué barrios se encuentran en esta semana. Y también le vamos a preguntar cuáles son los productos que puede encontrar. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy, por ejemplo, vamos a arrancar desde el día martes. Martes arrancamos Plaza Los Amigos y Plaza Libertad. Miércoles estamos Plaza Torrent. Hoy jueves Plaza La Cruz. Mañana viernes hay un grupo que está en el barrio Sandro. Otro grupo está en el barrio Molina Punta y el sábado está algún grupo también en el barrio Apipé. ¿Cuáles son los productos que se pueden encontrar en los mercados populares en los distintos barrios? Y en los distintos barrios y en los mercados populares hay de todo. De todo lo que se busque, se encuentra y hay muy buenas ofertas. Por ejemplo, tenemos algunas ofertas de tiro, dos masas de acelga, 100 pesos. Lechuga tenemos de 30 pesos el kilo. Y bueno, y así van sumando todas las ofertas. Por ejemplo, mandiocas, 2,50 kilos. Tomate, 2,100 kilos. Y bueno, eso estamos teniendo en todas las ferias y en todos los barrios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Los mercados populares, como siempre, presentes. Y hace algunas semanas empezaron nuevamente a estar otros productos, aparte de los gastronómicos, como ser las artesanías, las plantas y las flores. Por eso vamos a hablar con un vendedor para que nos cuente cuáles son los productos que tiene en el mercado para la gente que quiere venir a adquirir algún tipo de planta. Bueno, buen día. Los productos que más se venden ahora en esta época son todo lo que sea plantines florales y aromáticas. Después, en tercer lugar, tenemos lo que sea estos tipos florales, que son de la temporada. La gente viene, pasa, compra verduras y frutas y aprovecha también para llevarse alguna flor. Sí, sí. A pesar de la cuarentena, viene y buscan sus plantas. Contame, ¿cuáles son los yurritos que más llevan? ¿Para el mate? ¿Para el tereré? ¿Para la comida? Para la comida lo que más llevan. Lo que es albahaca, orégano, perejil, romero es lo que más llevan. La menta, la ruda que es típico acá de la zona. ¿Y desde qué precio los tenés? Y las aromáticas están en 60 pesos. Así que tengo en este tamaño, en la manceta número 12. O sea que no solamente vienen los amantes de las flores, sino también vienen los amantes de la cocina como para darle un gustito más natural a su mesa. Sí, lo que es aromática es una de las plantas que más se venden. Muchísimas gracias y que tengas buen día. No, de nada. Distintos productos en los mercados populares. En este caso estamos en Granja Porá, un local para adquirir comida muy saludable. Por eso le vamos a preguntar a su empleada cuáles son los distintos productos y cuáles son los que más salen en Granja Porá. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Y los productos que más salen, acá tenemos por ejemplo las mieles, que es de primer consumo para muchos. Como aceites de coco, después me siguen, aceites de oliva, diferentes presentaciones, medio litro, un litro, dos litros. Y después me aportamos con mermenada muy dulce. ¿Viene mucho la gente o con la cuarentena mermó un poco? Y el que necesita viene. Pero soy lo que más sale. Muchísimas gracias. De nada.